Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Tomás Bonino, estoy con mi compañera Carla y entre los dos vamos a explicarte cuatro, cuatro ejercicios que van a servir para que camines mejor. Y dirás, Tomás, pero yo ya sé caminar, hombre, yo ya camino. Sí, 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 pero a veces caminamos de una manera que sin darnos cuenta puede producirse algunas alteraciones, ¿verdad? Que caminamos medio raro, que a veces cuando caminamos mucho nos molesta alguna cosa, o sea, cosas que hacemos en el día a día que a veces pueden ser motivo de algunos problemitas, ¿sí? Así que vamos a hacer cuatro actividades que te van a servir para caminar. Pero si también te gusta correr, también te van a servir, porque si tú caminas mejor o la mecánica de caminar mejor te va a ayudar también a correr mejor. Por tanto, si eres sedentario y caminas poco y quieres caminar mejor, o si te gusta caminar y quieres ser más eficiente, o si te gusta correr y querrías sentar las bases para poder correr mejor, te va a venir muy bien. Y tenemos un palo en la mano que vamos a utilizar como parte de los ejercicios y entre Carla y yo te esperamos para que sigas aquí con nosotros para ver los cuatro ejercicios para caminar mejor. Bueno, un bastoncito, un césped, dos personas, ahora va a volver Carla para enseñarnos cómo camina, que nos va a servir ejercicios cuatro, muy importante los cuatro, para poder caminar mejor. La mecánica o la manera en la que caminamos es muy importante. Obviamente yo sé que tú caminas y ves a todo el mundo caminar y te trasladas de un sitio para otro. Pero, ¿lo estás haciendo de la manera más eficiente posible para tu cuerpo? ¿Estás caminando de una manera que estás seguro que no te está generando problemas? ¿O que te los va a generar en un futuro? Si eres una persona muy sedentaria, obviamente que no caminas mucho. ¿Cuándo caminas? ¿Cómo estás caminando? Obviamente, como no caminas mucho, pues el día que caminas no tienes por qué saber hacerlo. Sales a caminar habitualmente, pero no siempre te sientes a gusto, o sea, sientes que trabajas demasiado. ¿De acuerdo? Quizá podemos caminar un poquito mejor. Y si te gusta correr, ya sea por descansar el cerebro o porque te gusta la actividad física, si caminas mejor, la mecánica te va a servir para poder correr mejor. ¿De acuerdo? Pues estos cuatro ejercicios, quizá los dos primero te sorprenden un poquito. Porque, ¿cómo hemos aprendido a caminar nosotros como seres humanos? Pues es verdad que hemos nacido los primeros meses, pues obviamente no caminas, no haces nada, hasta que una serie de meses después te empiezas a sentar, empiezas a ponerte de pie y luego, obviamente, la evolución natural, si no tienes ningún problema de ningún tipo, pues hace que tú acabes caminando. Pues los dos primeros ejercicios van a consistir en utilizar esa estrategia natural, que es el proceso que se llama de neurodesarrollo, que tú tuviste de bebé, para empezar a caminar, para recordar a tu cerebro lo que se llaman los patrones motores cruzados. Madre mía, Tomás, qué técnico que te estás poniendo. Patrones motores cruzados significa lo que tu cuerpo necesita para después caminar de forma más eficiente. Porque cuando tú caminas, vas cruzando cositas, ¿sí? Vas cruzando cositas. Entonces, recordarle al cerebro cómo aprendiste de bebé el proceso de caminar, te aseguro que aunque seas adulto ya o adulto mayor, te va a venir muy bien para que tu cerebro entienda el proceso. Y luego, los dos siguientes ejercicios ya sí que se van a parecer al caminar, al caminar ya de pie, digamos, pero si no activamos los patrones en tu cerebro, si no le recordamos a tu cerebro cómo era esto de caminar, pues luego va a ser más difícil que lo hagas bien. ¿De acuerdo? Así que aunque sea raro, los dos primeros van a estar en el suelo y los dos siguientes van a ser de pie ya parecidos a caminar. Así que invitamos a Carla a que venga a ayudarme, dejamos los palitos por ahora, que no los vamos a usar, y nos vamos al suelo. Nos vamos al suelo, ¿sí? Y nos sentamos cómodamente en el suelo. Fíjate en qué consiste el primer acción que tú hiciste de bebé que se empezó a aparecer a caminar. Tú estabas sentado y apoyaste una mano en tu lateral, ¿verdad? Bien, un poquito más adelante para que lo vean, ahí está, adelante. Y el pie contrario, nosotros hemos puesto la mano derecha, el pie izquierdo lo llevamos al lateral de mi trasero. Sí, estoy súper a gusto, aquí podemos estar horas si quieres charlando. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que levantar la pierna que queda en medio y el trasero. Fíjate, una, dos, arriba y abajo. Es decir, va a quedar tocando el suelo nada más que un pie y la mano contraria. Una, dos, arriba y abajo. Y quizá piensan ellos, ¿qué tendrá que ver esto con caminar? Y yo te digo, pues tienes razón, no tiene que ver. Sí tiene que ver. Tiene que ver con que cuando tú eras bebé hiciste este gesto para crear un patrón que se llama cruzado que después te sirvió para aprender a caminar. De hecho, te cuento, no las primeras veces, pero cuando ya te ponías de pie con cierta tranquilidad, vamos con un plano un poquito grande, ¿sí? Te muestro, Carla, no hace falta que lo hagas, lo hago yo. Yo me levanté y los bebés, ¿qué hacen? ¡Pum! Y se levantan. Y después se sientan con su pañalote, ¿verdad? Se apoyan la mano y se sientan tranquilamente. Y se vuelven a levantar, ¿sí? Y se vuelven a sentar. Y este gesto les ayuda a crear el patrón cruzado que después les va a servir para caminar. Yo no te pido que te levantes, solo te pido que hagas un poquito el trabajo. Así que vamos con el otro lado, nos volvemos a sentarnos ahí, apoyamos la otra mano, apoyo el otro pie y arriba. Nada más que esto, levantar esto que tienes aquí y abajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Curiosamente, no te extrañe que te pase que no puedas hacerlo. Que te cuesta un montón empujar porque de adultos, desafortunadamente, perdemos a veces esa capacidad de cruzar el patrón, sorprendentemente, y eso va a afectar a nuestra forma de caminar. Así que primer ejercicio, recordar patrón cruzado como cuando lo hiciste cuando eras bebé. Segunda cosa, segunda actividad, que también recuerda a los patrones cruzados. ¿Vale? Vamos a hacer lo que se llama en muchos países el Superman. En cada país se llama de una manera diferente. Pero fíjate, nos ponemos en cuatro patas, digamos. Lo único, los deditos de los pies apoyados, ahí, para generar un poquito de actividad. Y simplemente, consiste en, simplemente, ¿vale? Consiste en, al mismo tiempo va a estirarse una pierna y el brazo contrario, ¿vale? Y abajo. Pero no quiero que pienses en llevar la mano y el pie hacia el techo, porque mira lo que ocurre si sucede eso. Uy, mira la pobre espalda de Carla, está toda doblada y no nos interesa eso. Quiero que pienses nada más en que el talón del pie y la punta de la mano vayan a las paredes. El talón, no la puntita. Ahí está. A las paredes. Con lo cual la espalda está más recta, como debe ser. Y lo hacemos de un lado. Y lo hacemos del otro. Pensando solo en ir hacia las paredes, no hacia el techito. Y lo hacemos con una. Lo hacemos con otra. Y ahí estamos activando el patrón cruzado de atrás. De atrás, que nos va a seguir para propulsarnos, para empujarnos a caminar hacia adelante. Perfecto, Carla, muchas gracias. Y tú dirás, Tomás, pero el Superman este es para volar, no es para caminar. No. Obviamente se llama Superman por la posición. Pero lo que hace es activar los patrones posteriores. Que fíjate, vamos con un plano grande un momento. ¿Qué hace el patrón cruzado? Cuando esto, fíjate, pum, sí, pum, esto trabaja con lo contrario para que tú puedas caminar. Para que tú puedas caminar. O sea, estamos activando algo muy natural, que es el patrón cruzado, que se llama posterior. Pero es verdad que cuando yo camino, simplemente delante hago así, ¿verdad? O sea, fíjate, una pierna está adelantada y el hombro contrario también, ¿verdad? Que también hago esto. O sea, un lado está de una manera, el otro lado está de la manera opuesta. Pues vamos a activar esta parte también. ¿Cómo lo hacemos? Con el tercer ejercicio. Con el tercer ejercicio. Aquí ponemos el palito. Vamos un poquito para atrás. Ahí, fíjate. Palito, por ejemplo, en la mano derecha. Y lo apoyamos cerca del pie. Cerca de uno. Y ahora simplemente, fíjate, si la mano derecha tiene el palito, la pierna izquierda es la que se va a levantar. Entonces, palito adelante. Palito adelante, levanto rodilla y vuelvo. Palito adelante, levanto rodilla y vuelvo. Muy importante también mover el pechito, ¿sí? Es decir, hacia el lado natural que me sale. Ahí. Fíjate, ya se empieza a aparecer a caminar, ¿verdad? Ya se empieza a aparecer al gesto de caminar. Me pongo yo de perfil, mientras que ahora lo sigo haciendo así. Ahí. Muy bien. Siempre mirando hacia adelante. Sí, que no se nos gire la cabeza. Eso es. Esto ya se parece a caminar y activamos el patrón anterior. ¿Y qué tal si esto lo combinamos ya todo junto y hacemos que se parezca a caminar, pero de una manera muy estable? Fijaros, un plano grande. Y ahora consiste en, es el mismo movimiento, solo que lo continúo, me pongo de perfil, Carla lo hace de frente, solo que lo continúo con lo contrario. Adelante, atrás, adelante. Y lo voy haciendo cada vez más fluido. No rápido, sino fluido, como si ya fuera un caminar un poco más normal. Y en Carla voy a aprovechar para mostrar, que lo hace muy bien, que la cabeza está en un eje. ¿Sí? O sea, que la cabeza está en un eje. Es decir, lo que puede ocurrirnos es que quizá al hacer esto, fíjate lo que me ocurre. Me voy para un lado. Esto no es caminar, esto es hacer algo raro. ¿Vale? Caminar sería la cabeza, fíjate, nuestras cabezas no se mueven mucho, por no decir nada. Y soy capaz de generar tanto la, vamos con un plano grande, ahí, tanto la flexión como la extensión. Y esto ya empieza a parecerse mucho a caminar, ¿verdad? Con un eje bien aquí arriba. ¿Y qué tal además? Te sumo un quinto ejercicio como regalito, que te va a venir muy bien. Bien, soltamos el palo, simplemente vas a caminar por tu sala, pero imaginándote que hay una cuerdita aquí arriba que tira de ti levemente, tampoco exageremos, hacia arriba. O sea, que le sumamos el gesto que hemos hecho como derrotación a sentir que algo nos tira desde aquí, levemente. Eso activa un montón de cosas buenísimas, ¿vale? Así que, digamos que no es quedarse duro como un robot, nada que ver, es una leve empuje hacia arriba y con eso camino, vamos a caminar por la sala, rotando como hemos aprendido. ¿Verdad? Sí, no significa ir rígido, simplemente es crecer hacia arriba al mismo tiempo que roto mi pechito y genero lo mismo que acabo de aprender. Obviamente, al principio vamos a ir un poco rígidos, pero poco a poco la idea es ir generando fluidez en el movimiento, fluidez en el movimiento, hasta entender que podemos caminar de una manera muy en eje, que se llama. ¿Por qué? Para evitar muchos caminares, como a veces caminamos como media así, ¿verdad? O a veces caminamos como media así, y distintos caminares que no son lo más eficiente del mundo. Así que, aunque parezca una tontería, caminar, podemos caminar mejor, podemos caminar más eficientemente, y acabamos de explicar junto con Carla, cuatro actividades más una extra para que camines mejor. Desarrollando o recordando a tu cerebro lo que aprendiste de bebé, ¿sí? Para poder caminar, esos dos patrones cruzados, vamos a recordarlo, porque yo estoy aquí de memoria, pero quizá no nos acordamos, así que vamos al suelo. Entonces, uno era muy sencillo, mano al costado, pie contrario, y levanto el trasero y la pierna. A un lado, al otro. Vaya coreografía tan buena que nos está saliendo. Muy bien. Ese sería un ejercicio. Segundo ejercicio, el Superman, por fa, que era, acuérdense, aquí voy a hacerlo, lo que tenemos que hacer, y luego lo que hacemos mal, ¿vale? Era llevar hacia los laterales, y lo que hacemos mal a veces es llevarlo hacia el techo. ¡Ay, esa espalda que sufre mucho! No. Hacia las paredes. Muy bien, en un lado y luego en el otro, que ya lo hemos hecho antes mostrando. Siguiente era, ¿cómo? Con el palito, ¿vale? Para activar el patrón cruzado anterior. Apoyo el palo, vamos a ir al mismo lado, y palo y rodilla. Solamente esto, solamente hacia adelante. Palo y rodilla. Hacia adelante. Me pongo yo lateral para que se vea. Palo y rodilla. Adelante. Vale. Y el general sería lo mismo, pero ya le doy fluidez, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿sí? Evitando que sea desde la columna, que no sea desde la espalda, que sea de una rotación con un buen eje desde la cabeza, que no se tuerza. Y con esta misma indicación, nos imaginamos que crecemos, soltamos el palito y vamos crecidos, como que nos creemos importantes, ¿verdad? Estamos en una, ¿qué sería? Una reunión de embajadores del siglo XVIII, así todos elegantes, ¿vale? Creciendo desde arriba, pero sin dejar de rotar, manteniendo el eje. Eso va a hacer que mi cuerpo vaya aprendiendo a caminar mejor, para caminar, para correr y para la vida. Así que, a practicar, a caminar y a ejercitarse. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!